muy buenas amigos y amigas suscriptores bienvenidos una vez más a este grande maravilloso mundo el maravilloso mundo a la panda y de qué va a ir el vídeo de después como veis este aquí en el campito no sé si lo veréis por aquí por aquí bueno pues ahí hay vaquitas esta vez son de leche que a mí me encantan desde siempre de pequeña porque eran de colorines como decía de color negro blanco marrón y siempre me ha gustado siempre me ha gustado en mi pueblo quedan poquitas pero todavía quedan como estas de aquí el vídeo de hoy va a ser de un unboxing que tenía pendiente pues de material para mi granja lego que estoy haciendo he traído piezas los picabrig he traído los cuernos que me faltaban he traído más o menos lo que yo creo alguna pincelada queda de pues ir terminando que es la granja de la panda del ladrillo que tiene de todo tipo de animales también aprovechando que tenía que hacer ese pedido pedí una minifigura exclusiva también la voy a enseñar y alguna pieza por ahí aprovechando ya la infraestructura de que viniera la verdad es que pensé pedirlo en picabrig pero dije me voy a la web de bricol a ver cuánto tardan y en un vendedor alemán me tardó el pedido enseguida así que vamos a ver qué es todo lo que he traído las piezas de aquí de alemania la minifigura exclusiva como quedan las faquillas tranquila no sé si se verá vale porque están ahí lejotes pero si hace una foto para poner por aquí son precios que si no lo queréis perder que tenéis que hacer dentro y bueno pues aquí tenemos el box y que hace un mes así que lo encargue a la web de creo que fue de bricol por ahí en los vídeos pues lo dije en su día ya lo tengo abierto y para ahorrarnos el tiempo de lo que es un momento una vajilla y vamos a ver qué es lo que cogí este es el albarán lo voy a quitar y mirar las cosillas que cogí para la graja que estoy construyendo y aprovechando que venía que hacer un pedido pues cogí más vallas de estas marrones una especie de tallos para poner verde y bueno vamos a voy a soltarlo para que lo veáis lo que es la primera bolsa lo que cogí esta es la primera bolsa vamos a dejarlo por aquí vamos a ver la segunda bolsa y estas son piezas amarillas que han sido imposibles encontrar los picabritos pues eso tenemos que contarlos a la parte aprovechando en esta tienda tenían una vaca lechera que tenía muchas ganas de tener mirar las piezas de cerca de estas planas de 2x6 luego de estas para crear los motivos de paja luego esta es la piecita que me ha puesto a encontrarla en este color amarillo normalmente suena ser gris en marrón y negras personas ser sets sobre todo en star wars mirad los cuernos estas vallas que no las he enseñado antes sólo tenían dos hubieran tenido más hubiera comprado más en vez de estas de aquí luego ahí tenemos los cuernos que ahora se los voy a poner a la vaca los tallos que voy a poner por ahí en el huerto vale como si fuera una especie de visagra para hacer puertas más vallas de estas la profesora maconagall como podéis ver mirad con el 20 aniversario de harry potter le he visto y dicho para acá que se ve ahora que he cobrado la extra de julio la bici naranja que bueno la he traído en el unboxing pero no he traído ruedas y la vaca con los buenos que se le he puesto y me falta la pieza blanca que no se tendré pieza blanca para poner pero bueno da igual eso es fácil cuando llegue también se puede poner en cualquier momento vamos a ponerle los cuernos a las vacas piezas geniales con la vaca lechera ahí me ha encantado e ir aumentando las vacas no son fáciles de encontrar porque ya sabéis que es de un set ya de hace un tiempo a ver si lego le da la gana de sacar un set actual con este tipo de vacas lecheras porque son muy bonitas a mí me gustan tanto las naturales como las de lego y a mí aquí en mi pueblo pues me darían mucho respecto a la minifigura exclusiva es preciosa me gustaría ir haciendo esa colección pero no es fácil vale son minifiguras que cuestan un dinero bueno poquito a poco a lo mejor voy consiguiendo algo me queda pendiente varios vídeos no sé cuándo los iré subiendo uno de una licencia de un set actual muy chulo muy bonito muy fuera de lo común es de hecho no hay ninguno nada más que este ser ahora mismo en estos momentos que le pasará próximamente pues no sé cuándo pueda hace un calor aquí en españa estamos con una ola de calor no se puede salir a la calle tengo que salir a grabar aquí en mi pueblo que siempre ha hecho frío desde siempre de toda la vida y tengo que salir a las nueve de la noche por eso veis pues que la iluminación es un poco mierda pero es que no me apetece sacar luces ni sacar nada así que un saludo y hasta un próximo vídeo adiós